Comandante, acerca de lo que fue una embarcación a la deriva que se encontró, ¿qué podemos decir? Sabemos que ustedes recibieron la información de esta embarcación que estaba prácticamente abandonada a la deriva. Sí, recibimos la noticia de que estaba a la deriva, pero en el trayecto que nosotros fuimos ya se encontraba varada en la playa. Se dice, se presume, que tenía dos motores, que una embarcación blanca se acercó y sustrajo el otro motor. O sea, no nos cuenta a nosotros porque no vimos. Lo que sí contamos es que la embarcación es grande, tiene un motor que ya estaba a punto de sacárselo y se le llevaron la tapa del motor. Entonces nosotros procedimos a llamar a nuestra embarcación que estaba pasando ronda para que se acerque y poderla trasladar a Fondeadero de la Boya de Ratén Naval. Pero las condiciones del mar eran tan fuertes en la ola que no nos permitía, pero igual cumplimos la misión y hasta ahorita estaba en el Fondeadero de Ratén. Pero vamos a proceder a llevarla hasta la playa de Ratén para tener más seguridad de esa embarcación. La embarcación tenía capacidad por ubicar dos motores, apenas tenía uno ahí, ¿no? Sí, tenía un solo motor, se lo encontró en el momento que nosotros acudimos al llamado. ¿Qué se prevé? ¿A quién pertenecería esta embarcación? Eso estamos investigando. Ya viene el Departamento de Inteligencia de la Capitanía, ya se encarga de averiguaciones y todo el trámite correspondiente. Sin embargo, ¿no es de Puerto López la embarcación? No sabemos. De Puerto López no creo que es, porque yo nunca he visto esa embarcación aquí. Pero estamos en averiguaciones para verificar con el dueño o propietario de la embarcación. ¿Debe aparecer el dueño en todo caso? Afirmativo, tiene que aparecer el dueño. Si no aparece, ¿cuál es el procedimiento allí? Ya, eso se encargaría de Capitanía. Yo no puedo disponer de eso, ya se encarga mi ente superior, que es el director regional de los espacios acuáticos de Manaví. Si es ecuatoriana en todo caso la embarcación. Claro, la embarcación es ecuatoriana porque es de Manta todavía, porque tiene la matrícula B040 algo más.